Que bonito es estar enamorado, enamorado, enamorado Y que bonito es estar ilusionado, enamorado, enamorado Y quien te quiere, Tropicoco Que bonito es estar enamorado, enamorado, enamorado Y que bonito es estar ilusionado, enamorado, enamorado Entregar el alma y vivir, compartiendo toda ilusión Sentirse flotando, de amor levantando y amando sin condición Que bonito es estar enamorado, enamorado, enamorado Y que bonito es estar ilusionado, enamorado, enamorado Con un amor así tú siempre más y siempre ganas Si te da un beso brillo es como el sol de la mañana Si te dicen te amo y te acaricia tú esclamas Estoy enamorado, 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 enamorado Si te tienes en tus manos no te sientas amarrao Aquí no hay parao, aquí condenado Y su amor es la prueba más linda y que aquí Te pierdes más de lo canao cuando te quede cortao Que bonito es estar enamorado, enamorado, enamorado Y que bonito es estar ilusionado, enamorado, enamorado La complicidad sellará el sendero de nuestro amor Juntos caminando y venciendo siempre toda pena y dolor Que bonito es estar enamorado, enamorado, enamorado Y que bonito es estar ilusionado, enamorado, enamorado Con un amor así tú siempre más y siempre ganas Si te da un beso brillo es como el sol de la mañana Si te dicen te amo y te acaricia tú esclamas Estoy enamorado, 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 enamorado Si te tienes en tus manos no te sientas amarrao Aquí no hay parao, aquí condenado Y su amor es la prueba más linda y que aquí Te pierdes más de lo canao cuando te tiene cortao Ella me tiene enamorado, me tiene ilusionado, me tiene enganchao Ella me tiene enamorado, me tiene ilusionado, me tiene enganchao Ella Por causa de su ternura siempre estoy enamorado Ella La quiero más, la adoro más, la ansío más, siempre yo la voy a amar Ella me tiene enamorado, me tiene ilusionado, me tiene enganchao Ella me tiene enamorado, me tiene ilusionado, me tiene enganchao Así De nuevo, y mejor que nunca Tropicoco Cristian Ríos Así se toca Diana, mi linda, te amo Con un amor así tu sientes más y siempre ganas Si te da un beso brillas como el sol de la mañana Si te dice te amo y te acaricia tu esclamao Estoy enamorado, 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 me tiene enganchao Si te tienes en mano no te sientas amarrao Aquí pa'l paraguas, aquí condenao Y su amor es la prueba, así que aquí no pierdes más de lo canao Cuando te tiene cortao Como dice bonito es estar enamorado, enamorado, enamorado Y que bonito es estar ilusionado, enamorado, enamorado